Muy buenas noches a todos, shalom, olá, jamás, por esta hermosa noche, saludo a todos mis alumnos en Zoom y también a toda la familia en Facebook, amigos ahí también, estudiantes, miembros, todos, bien, buenas noches, shawatoa a todos, para los que no me habían escuchado antes, bienvenidos a la noche más, vamos a hablar sobre la parasha, quizá puede ser un poco repetitivo, cuando hablamos sobre el tema del becerro de oro, pero realmente tiene mucha importancia y vamos entonces a conocer sobre el tema del becerro, el becerro de oro de ayer y hoy. Gracias, le damos también a Raf Shagad Shemont, el cual pueden encontrar más de su contenido, así como más estudios de parasha, sabiduría y la festividad judía a través de ashlatino.com. Muy buenas noches a todos, muy bien, estoy, ¿verdad? Estoy, ¿verdad? Un poco feliz, estoy feliz, no un poco feliz, estoy feliz, porque ya mi rabino nos anunció de que, pues, mañana es el brimilá de su, ¿verdad? El brimilá, entonces, vamos entonces al tema, y para los que, ¿verdad? Hemos finalizado, quizá estamos en la nueva parasha, vayase, ¿eh? Y para los barely ven, no, este, porque son dos parasha, vayakel, ¿ok? Vayakel, PQVP, PQVP, QD, pero esta parasha, esta vez se dividen las dos parasha, por la primera vez esta semana es vayakel y la próxima semana es PQVP, porque tenemos dos meses de Adar. Muy bien, entonces, vamos entonces a comenzar el tema de Éxodos 30.11 al 34.35, gracias a todos los que pudieron asistir el día de hoy, la noche de hoy, y pues vamos a referirnos a Éxodo 32.1.4 y de ahí vamos a partir. En Éxodo 32.1.4 dice, ¿Qué significa? Y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte y se reunió el pueblo junto a Arón y le dijeron, levántate ya para nosotros, dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. Vamos entonces al 32.2 dice, Y le dijo, El 32.3 dice, Y se quitó todo el pueblo los aros de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Arón, y por cierto, por último, Y se quitó todo el pueblo, y se quitó todo el pueblo. Y él los tomó de sus manos y los fundió en un molde, hizo un becero de fundición y ellos dijeron, Estos son tus dioses, o Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Así que vemos que los judíos, ¿verdad? Acabamos de estar en el monte Sinaí, bajo la gloria, bajo el honor, bajo toda la esprendor de Dios, cuando descendió en la montaña para hablarle al pueblo, ¿verdad? Como ningún pueblo hubo en ese momento, y como ningún pueblo ha habido alrededor del mundo, que Dios descienda de su trono, descienda de su gloria del cielo, y hable con su pueblo directamente, y nos entregó los diez mandamientos, ¿ok? Así que acabamos de escuchar estos diez mandamientos, y vemos que luego, subconfiable, ¿verdad? Nuestro líder, Moshe, le dice que va a subir por orden, ¿verdad? De la presencia de Dios, la presencia de Carlos Urugu, de subir a la montaña por 40 días, a estudiar Mastoira, y traer las tablas de la ley. Pero la Torah describe lo que ocurre a continuación. Uno dice, pues, que unos, ¿verdad? Sacaron la cuenta mal, otros dicen, pues, que realmente se desesperaron, otros, ¿verdad? Hay que hablar de que Satán se le presentó al pueblo y le dio, ¿verdad? Que una, como una visión de que Moshe había muerto. Bueno, hay varios, varios comentaristas, varios comentarios sobre el asunto, así que vemos que el pueblo que Moshe se había demorado, ¿verdad? Vio que el pueblo que Moshe se había demorado y descendió, descendió de la montaña, y el pueblo congregó a Barón, alrededor de Barón, y le dijeron. Claramente, Hur, que era el padre de Bessalé, mi esposo de Miriam, sabemos que a él lo mataron porque él no estuvo de acuerdo a que el pueblo, por así decir, se rebelara y caiera en una traición hacia Carlos Urugu. Y claramente, lo que podemos entender que Hur quería decirlo a nosotros, Dios es nuestro líder, no es Moshe, Moshe solamente representa a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes mandaron a decir a Carlos Urugu de que Moshe hablara por él y que, ¿verdad? Que le transmitiera todas sus palabras y que es Moshe. Pero tenemos que confiar en Dios, quien nos liberó de la tierra de Egipto, quien nos sacó de, ¿verdad? De Misalí, quien nos trajo aquí a esta montaña, fue, ¿verdad? Nuestro Dios, no fue Moshe. Moshe solamente fue, ¿verdad? Es una persona que Dios utilizó para guiarnos a través de la mano de Dios. Entonces, mataron a Hur y Arón, pues claro, para que el pueblo no se quedara deambulante en manos de los Misalí, volviera a retornar a Egipto, o cualquier otro punto que pudo haber sucedido o pudiera haber ocurrido en ese momento, pues, cedió a ellos. Pero Arón fue tan astuto, dijo, nos amé ahí poco a poco. Inclusive, pidieron un misbeaf, ¿verdad? Donde se hace el altar, el sacrificio, él dijo, no, yo lo voy a preparar, yo soy el cohe, yo lo voy a preparar. Este, y claramente, claramente, en ese momento, Arón no era cohe. Todavía no estaba los cuanitas, los cuaninos. Eso fue mucho más adelante. Pero, él tomó la respuesta y nos amé a hacerle esto, porque si este pueblo cae en esta transgresión, pues, y hacen un sacrificio, es altísimo, pues entonces, ahí sí, ¿verdad? que hubiera habido realmente pena capital por completo y no hubiera visto ni tan siquiera misericordia, que aunque claramente vemos que en la parashah de Kitiza, acá se lo revela los trece tributos de misericordia, eso es que Dios tiene una tolerancia, pero hay unos límites. Entonces lo vemos también con Nadal y Abib, que llevaron este juego extraño hacia el Miscan, hacia adentro del Miscan, hacia el Santo Santurón, y entonces murieron. Entonces, pues, podemos ver que hay unas cosas que sobrepasan la misericordia de cada uno. Pero dice, le dice a Narón, levántate, haznos dioses, ¿verdad? El Miscan menciona que hacieron doce dioses, uno por cada tribu, y levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque Moshé, ¿verdad?, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Y aquí, como repito, tenemos que saber que quien nos dirige, quien nos saca, es Akadosh Urujú. No podemos pasar ninguna confianza en su nombre. Claramente, el pueblo no tenía un guía, no conocía muy bien a Akadosh Urujú. Había realmente salido de una esclavitud por tantos años, por tantos siglos, casi 243 años, creo que fueron total. Y, claro, pues, estaban como perdidos después con los egipcios que convocaron toda esta trifurca y esta rebelión, porque es una rebelión hacia Akadosh Urujú. Inclusive, el 3% solamente se retiró cuando Moshé, ¿verdad?, cuando empezaron a hacer ese reboro, pero la tribu del Ibi dijo, no, era un 3%, estamos hablando del 97% se quedó realmente aceptando lo que estaba pasando. Y, claro, cuando Josué le dice a Moshé, no, escucho gritos de como de guerra, no, Moshé le dijo, no, eso no son gritos, eso es aflicción, eso es aflicción. Lo que están haciendo es aflicción, ¿verdad?, están afligiéndose. ¿Y por qué es aflicción? Porque realmente no sabían lo que estaba, estaban como borrachos, estaban realmente ebrios, ¿verdad?, del mal, que en el mal se apoderó de ellos, ¿verdad?, y comenzaron a hacer moralidad y muchas cosas que no solamente era la idolatría, el gel hacia el tercero de oro, sino también la embriaguez que había de transgresión, de pecado, ¿ok? Así que, en esa era, querías que aquí, en el clamento, sabemos que el satán no tiene poder, no tiene poder, es controlado por Dios, porque fue creado por Dios. No hay nada que este mundo que no tenga poder, ¿verdad?, no tiene poder, solamente el santo bendito sea. Y, pues, podemos ver que el satán lo que quería, ¿qué? Que destruyera, Dios destruyera a Israel. Eso es lo que quería el satán. Eso es lo que siempre quiere el satán en los hijos de Dios. Siempre quiere destruir a los hijos de Dios, buscarle formas, ¿para qué? Ir a acusarlos y traer, ¿verdad?, el decreto en mano, el pergamino, el decreto en mano, y hacer acatar. Y, entonces, ya de tentador cambia, ¿qué? Al ángel de la muerte, al ángel destructor. Entonces, ya se convierte de tentador a un ángel destructor, al ángel que va a proceder a acatar la destrucción, ¿ok? Entonces, vemos que Aarón le dijo, despréndanse de sus salsillos de oro que ocupan sus mujeres y sus hijos y sus hijas y tráiganmelo. Entonces, todo el pueblo, pues, se desprendió de sus salsillos, se dieron y, pues, entregaron a Aarón todo lo que le pidió. Así que tomó los salsillos de oro y los fundió y los hizo, ¿verdad?, en un becero. Así que, naturalmente, nos incomoda una pregunta básica. Si los judíos, ¿verdad?, si los otros judíos acabamos de presenciar la imponente poder de Dios en las diez plagas, la separación del Mansur, también la revelación del monte Sinaí. Pero, ¿cómo entonces pudimos haber caído tan bajo, y, verdad?, esas mismas personas que den vuelta y adoren a un becero de oro, y decirle, oh, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Hay unos comentaristas que hablan de que ellos realmente no querían adorar, que le estaban buscando un punto, pero realmente, aunque le busquemos cualquier tipo de comentario, realmente Dios no lo vio así o no lo ve así. Y eso es lo que tenemos que, a veces, entender como seres humanos, que le buscamos muchas cosas bonitas a la situación. Es muy bueno juzgar para bien, claramente eso lo dice la tora, es algo muy importante. Pero lo que es incorrecto ante Dios es incorrecto, aunque lo queramos pintar de colores bonitos. Así que vemos que la respuesta es que los judíos nunca construyeron becero de oro por la intención de adorarlo. Realmente no lo construyeron con la intención de adorarlo. Eso es lo que nos habla los comentaristas. Pero Dios no lo vio así. Estamos hablando que no solamente no hicimos el becero de oro, le dijimos, estos son tus dioses, Israel. Él te sacó de la tierra de Egipto. Como que un becero que come hierba nos liberó. Incluso, el becero es uno de los animales que se utilizaban para adoración en Egipto, en Israel. Por eso es que Dios utilizó el becero para ser sacrificado. Como diciéndole a quien, el judío, el hebreo, el ibrí, ya hay que decirle al egipcio, vamos a sacrificarlo, que esto no es un dios. Como que ir a enfrentar, aceptar de qué, eso no es un dios. Porque muchos habían caído en la idolatría de los egipcios. Así que esto es lo que ocurrió cuando Moisés dijo, voy a subir a la monta por 40 días. Él se refería a 40 días completos. Así que la persona, sin embargo, pudo haberse equivocado, incluyendo que en su cuenta el primer día. Así que, posiblemente hubiera un mal cálculo en la cuenta. Y por eso esperaban que Moisés volviera un día antes. Posiblemente contaron hoy y no contaron ayer. Así que, la persona, sin embargo, vemos que por eso esperaban que Moisés volviera el día antes. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que hoy es domingo. Si yo digo que tienes una semana para realizar cierto trabajo, es confuso si tienes hasta el sábado o realmente tienes hasta el domingo siguiente. Por eso, pues, pudo haber subido esa confusión. Y entonces, cuando llegó el día 39, los judíos comenzaron a preguntarse, ¿dónde está Moisés? Y esto causó gran ansiedad dentro del pueblo. Y claramente, Jezerá, que está realmente buscando cómo realmente transmitir su veneno, realmente utilizó a los egipcios para que los egipcios transmitieran su veneno. Como el pueblo de Israel no le quiso hacer mucho caso al satán, porque utilizó realmente a aquellos que lo adoran, ¿verdad? Lo adoran a través del mal. Muy bien, porque el mal realmente, aunque no tiene poder, se siente poderoso. Es como el ser humano, que sabe que no tiene poder porque el poder es polvo y ceniza. Pero se siente poderoso, que la gente lo alabe, que sea presidente, que tenga congresistas, que sea aquello. O sea, se siente poderoso. Entonces, es como poner la arena en agua y la arena se endurece. ¿Ok? Se endurece. Se siente poderoso. La persona, y eso es lo que se siente el Jezerá. ¿Ok? Poderoso. Que el satán se siente poderoso, que puede, entiende, convocar a Dios, hacer la ira a Dios y todas esas cosas. Porque claramente él no quiere, por así decir, el mal no quiere que el bien, entiende, tenga parte en su mundo, por así decir. Muy bien. Entonces, vemos que claramente, como sabemos que el ángel del mal, o el ángel del tentador, fue creado por Dios por un propósito. Pero no hay nadie que tenga poder fuera de, el santo bendito sea, acercado a su orgullo. Así que vemos que entonces llegó el día 39. Los judíos comenzaron a preguntarse, ¿dónde está nuestro líder? Y encontraron una ansiedad. ¿Y por qué? A pesar de que la gente sabía que Dios mismo había hecho todos los milagros, fue sin embargo Moisés quien levantó su bastón para que no se separara, para que se separara el mal rojo. Ellos contaban con Moisés como capitán del equipo. Claramente, entiende, necesitamos un líder, claro. Claramente necesitamos un líder. Como hoy día necesitamos un profeta, y no tenemos profeta. ¿Ok? Eso. Necesitamos un profeta que nos diga, ¿verdad? Las cosas que necesitamos saber. Pero también, esto es una buena enseñanza que Dios nos está dando, para no tener profeta, ¿para qué? Para que aprendamos a valorar a Dios. Porque cuando tenemos profetas, ¿verdad? Muchos no lo valoramos. ¿Ok? Entonces, pues, claramente no hemos, por así decir, hay que decir la verdad. ¿Tiende? Dios es verdad. Hay que decir que realmente no hemos apreciado a Dios desde que creó la creación, no lo hemos apreciado. En ese momento lo apreciamos cuando nos da la gana. Hay que decir las cosas como son. ¿Entiende? ¿Ok? Así que, entonces, vemos que en el día 39, los malintencionados del campamento hicieron circular rumores que Moisés no volvería. Entonces, de hecho, inculcaron tanto miedo y ansiedad. Que el Talmud dice que las personas tuvieron una visión de Moisés muerto así de fuerte. Es el poder de la sugestión, ¿verdad? Que el Yesera hizo que tuviera que viera como que Moisés tuvo muerto. Por eso es que el miedo y la ansiedad no son buenos compatibles con la alegría y la emuná. ¿Ok? La alegría y la emuná, que no lo que es el miedo y la ansiedad, rompe completamente la emuná y la vida con la confianza en Dios. ¿Ok? Entonces, hoy día, así nos sentimos también con toda la situación de Ucrania con Rusia. Mucha gente está paralizada. Están saliendo gente de Ucrania, saliendo un montón de cosas. Van a haber muchas situaciones, van a suceder, pero esta es una prueba de fe, de que Dios está probando la fe. Vamos a ver realmente cuánto confías. Muchos, pues, realmente van a fallar o van a decaer, pero hay que ayudarnos mutuamente. ¿Ok? Mutuamente ayudarnos en emunar uno a los otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para eso estamos, para ayudarnos a emunar. Y Dios, pues, para eso preparó a cada uno, para ayudarnos. Aquel que está débil hay que aguantar, ¿verdad? Ayudarlo con buenas palabras. Vamos a pasar a situaciones, pero claramente eso es necesario, porque ya estamos claramente en la llegada de Mesaya, la era de redención, ¿verdad? Así que todo tiene que complicarse. Muy bien. Entonces, así que vemos que luego los judíos habían, ¿verdad?, razonado. Y si Moisés no va a volver, debemos conseguir un reemplazo. Pero, de vez de buscar un reemplazo humano, tomar a Arón, tomar a Arón, que era el hijo, el hermano mayor de Moisés, el segundo de la familia Leví, ¿entiendes? ¿Vamos a tomar a Arón como líder? Pues no, ¿por qué hacer un becero de oro? ¿Entiendes? ¿Por qué dirigirse a un becero de oro? ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando entonces que me rebelé contra Moisés. Aquí me estoy rebelando contra el altísimo, contra Dios mismo, al ser un becero de oro. Muy bien. Así que, si Moisés no va a volver, debemos conseguir un reemplazo. Pero, y así nació el becero de oro, no como un ídolo, no como una rebelión contrario, sino como una figura, un mero santuario que reemplazaba al auto ausente Moisés. Pero, realmente, hay algo que no se puede entender cuando se dice, si no como una figura, que se dice una figura que reemplazara al auto ausente Moisés. Aquí es como estoy hablando. Estamos tratando de pintar una cosa que realmente no concuerda. Porque aquí no estamos viendo que el becero estaba reemplazando a Moisés, sino que dijeron claramente, estos son tus dioses, hoy será el que te sacaron de Egipto. Y, claramente, aunque Moshe Rabbeinu haya levantado, utilizando su bastón y abierto el Mansur, no fue Moshe quien abrió el Mansur. Fue Dios el que abrió el Mansur. Quien nos liberó, quien hizo las plagas, no fue Moshe, fue Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en un hombre y no en Dios, vamos a tener esos problemas. Vamos a tener que encontrar muchos problemas. Porque no fue Moshe el que hizo nada. Moshe solamente es un ser humano como nosotros, polvo y ceniza. Un ser humano que sirvió a Dios con temor y realmente respeto y humildad, con una gran humildad, como nunca ha habido un hombre en su clase. Pero no fue Dios, no fue Moshe. Y aquí no estaba diciendo, no estudiaba decir, oh, este fue, este es tu líder. Bicentillo, oh, Israel, este es tu líder. Entiendes, pero no. Dijeron, estos son tus dioses. Oh, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Y un segundo después, Bicentillo se transforma en completa idolatría. Lo que empezaron a construir supuestamente para reflejar a Moshe, se transformó en una idolatría. Lo que aquí entendemos es que tenemos que tener mucho cuidado. Personas que, ok, buscan el éxito. Barujas y Shem que lo busquen. Pero el punto es cuando tú llevas ese éxito a la idolatría. Cuando tú llevas todo lo material a la idolatría, ahí es el problema. Cuando tú dices, ah, yo dependo de mi casa. No, tú no dependes, tú dependes de Dios. Entonces, ahí es cuando entramos realmente en una idolatría. Pero, ¿qué pasó? Vemos que Maimoneris nos explica que la idolatría no es un solo paso, sino que es un proceso. En los viajes, en los viejos tiempos, esculpían un pedazo de piedra y lo llamaban Dios del Sol. Ellos querían rendirle tributo a Dios como un creador del Sol. Pero, muy poco tiempo después, vemos que estaban idolatrando al Sol mismo. So, claramente lo que yo considero, que voy a pasar la cosa, claramente voy a, refleja un atributo a Dios. ¿Por qué? Pero se convierte en idolatría. Por eso sabemos que nadie conoce el flotso de Dios. Porque, claramente, Dios no tiene un rostro. Eso es algo metafólico. Dios no tiene un rostro. Inclusive, cuando dice la parasha que Dios puso su mano para proteger a Moshe, no es su mano, sino su gracia, su gloria. Pero Dios no tiene mano. Porque el alma no tiene mano. El espíritu no tiene mano. Por eso, cuando morimos de este cuerpo, salimos de este cuerpo, no tenemos cuerpo. ¿Ok? Es un alma. Es algo, una luz. No tiene cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Así que, ellos querían rendir el tributo a Dios como creador del sur. Pero, al final, se convirtió en idolatría y ellos creían que algo, aparte de Dios, era la fuente última de fuerza y salvación. ¿Ok? Y nosotros comenzamos con claridad, enfocados en la prioridad de la vida. Pero luego, nos desviamos. Así que, hoy en día, no es poco común creer que el dinero, tanto la fama, la bolsa de comercio, también un computador rápido, la buena apariencia, son la fuente de la complejitud y la felicidad. Por eso, cuando los jóvenes comienzan a ser adultos, o personas adultas, comienzan a estar buscando testes cosméticos y cirugía y cosas. ¿Por qué? Porque realmente se están, ¿qué? Adorando ellos mismos. Son ídolos en ellos mismos. Por eso vemos mucho artistas, famosos. Famosos, bien, famosos, para Dios no son famosos, pero para ser humano sí, pero para Dios son todos igual, polvo y ceniza. Para Dios no hay nadie famoso. Entonces, así como mueren los famosos, muere el rey, también muere el más poderoso, muere todo el mundo. Entonces, pues, la persona piensa, se empieza a adorar a sí misma, a buscar cremas, a buscarle esto. Y claro, pues, piensa que van a ser jóvenes siempre y cuando empiezan a envejecer, comienzan a tener un problema en su vida. Empiezan a tener la frustración, depresión, empiezan a verse una rojita aquí, esto acá, y empiezan a estar buscando cosméticos y a veces viene bien. Pero eso no se dan de cuenta que se está adorando a sí mismo. No están de acuerdo a que Dios haya determinado que tienen que envejecer. Claro, el envejecimiento comenzó con Abraham. Entonces, vemos que darle mucha importancia a algo que tiene importancia relativa es idolatría. Y vemos que esto, esto todos los días, hablé, ¿verdad? Hablé con un joven recientemente y le pregunté, en base a su reciente experiencia en Israel y en el seminario Discovery, si pensaba que la Torah era verdadera. Sin absolutamente, dijo él. Todo, él le preguntó, entonces le pregunté por qué todavía manejaba el Shabbat, ¿verdad? Que podía manejar el Shabbat, comía alburquesa, con queso y salía con una mujer no judía, sin respuesta. Estoy esperando un gran avance en mi carrera, después voy a encargarme de esas otras cosas. Entonces, claramente, cuando tú dejas los caminos de Dios para encaminarte en los caminos tuyos, eso es una forma de idolatría porque terminas realmente mintiéndote a ti mismo. Eso no es verdad. Está solamente, si tú buscas, si tú quieres realmente, crees en la Torah que realmente es verdadera y que es la boca de Dios, entonces tú también piensas a que al respecto al Shabbat, a no comer hamburguesa con queso porque no se puede comer dos animales a la misma vez y tampoco puede salir con la mujer judía porque dice que no tendrás verdad, no te casarás con una mujer que no sea de tu pueblo. Inclusive, para una persona que quiera, una persona que conversa, es recomendable que se convierta con su esposa o su esposo. ¿Por qué? Porque una persona convertida no se puede casar con una mujer judía. ¿Ok? Entonces, estoy esperando y claramente se me van a preguntar, ¿pero por qué? Tienen que entonces contactar con un radino que tenga ese entrenamiento, conocimiento. ¿Ok? Para que puedan entender porque es un tema un poco complicado. Muy bien. Así que, vamos entonces, entonces estoy esperando un gran avance en mi carrera. Después voy a encargarme de esas otras cosas. Y claro, nos vamos a preguntar, yo mismo puedo decir, ah, pero eso es pura ley de hombre. Pero al fin y al cabo, no es ley de hombre, es ley de Dios. Dios lo dice que no, ¿eh? Una mujer judía no se puede casar con un no judío. Aún se ha converso. Inclusive, el egipcio tiene que casarse, tiene que convertirse después de la tercera generación. ¿Ok? Eso no es ley de odio. Aunque te cases con un judío delante de Dios, realmente estás siendo desobediente. Eso significa que no vas a recibir bendición de Dios. Porque donde hay desobediencia, no hay bendición. Entonces, te puedes pasar bajo la jupa, te puedes casar donde quieras, te puedes casar a un rabino, te puedes, puede haber, ¿verdad?, la que tú vas, puedes hacer un montón de cosas. Puedes tener todo, pero si Dios no te da la bendición, de nada existe. ¿Ok? Son muchas personas judías, personas que se quieren convertir en judaísmo, supuestamente han convertido en judaísmo para tener la ciudadanía, la lía, para convertirse a judaísmo y vivir en Israel. Pero realmente no es porque quieren servir la cara de sus ojos, tomar la toalla. O sea, realmente, como yo digo, una persona que se convierta, te puedes convertir, te puedes aceptar, hacer la lía, te puedes tener todos los papeles y todo, pero si Dios no te acepta como su pueblo, realmente perdices el tiempo. ¿Ok? Porque Dios es el que decide quién y quién no. ¿Ok? So. Muy bien. Así que la Torah, la Torah nos dice que durante el incidente del becerro de oro, un hombre llamado Hur se levantó y protestó. Hizo una protesta. ¿Y cómo reaccionó la multitud? La conexión con este ídolo se había hecho tan fuerte que ellos atacaron a Hur y lo asesinó. Imagínense hasta dónde llegó la idolatría, hasta el asesinato. Ya entonces no pasó al término moral, sino la inmoralidad y adulterio, sino cayeron en un punto tan bajo de asesinato. Eso es lo que estamos hablando de idolatría y moralidad, asesinato. Son tres pecados cabeza vitales. Así que, cuando Moshe llegó de la montaña, destruyó las tablas. Hizo un anuncio a todos los judíos. Claro, si destruía las tablas, claramente, ¿qué estaba diciendo? Hay unos comentaristas que hablan de que Moshe destruyó las tablas para que no, ¿verdad? Como que no había ley. Aunque no había ley, pero claramente había ley, porque Dios ya había hablado. Decía el mandamiento. Ya Dios había hablado del mandamiento. La tabla era para certificar las palabras de Dios, pero Dios había hablado. Así que había ley. Entonces, inclusive no solamente la ley escrita, estaba la ley oral también, que prohíbe la idolatría, que prohíbe la inmoralidad y que prohíbe el asesinato. Así que vemos que cuando Moshe, entonces, hizo un anuncio a todos los judíos, y ahora pueden arrepentirse y evitar la tragedia. Digo a Moshe, eso claramente aquí vemos que entran los tres atributos de Dios. Claramente Dios, ¿verdad? Perdona. Por eso dice, arrepiéntanse y evitan la tragedia. ¿Ok? Porque era una tragedia gravísima. Inclusive Dios iba a extirpar al pueblo. ¿Entiendes? Un pueblo que realmente sacó, un pueblo que cuidó, que ha cuidado hasta el día de hoy, como el águila que cuida a sus polluelos y los lleva a un buen camino y los bendice, los hace acercarse a Carlos Urbú. Eso es como cometer una barbarie como la cometió. Así que dijo, dejen de ilotrar al becero de oro y afirmen su lealtad con Dios. Así que solamente vemos que la tribu de Leví, un 3% solamente de la comunidad judía, aceptó las palabras de Moshe, mientras que un 97% se quedó atascado en su empresa fallida. Y a menudo vemos como alguien continúa en una relación destructiva simplemente porque está profundamente involucrado y atascado. La gratificación física como emocional nos puede tener enviciados. Y una vez que estamos ahí, es difícil de parar. Es difícil de parar. Cuando a alguien le gusta algo, sigue, sigue, sigue. Y es difícil de parar cuando a esa persona le gusta algo. Y por eso vemos que el 97%, estamos hablando que solamente 3% estaba con Dios. Del 97%. Estamos hablando de mucha cantidad. Así que recientemente vemos que a menudo, recientemente, pero en Los Ángeles, un grupo de discusión de adultos jóvenes, mi colega Nahum Bravenman, realizó un experimento. Soltó un billete de 20 dólares e hizo el siguiente anuncio. Vamos a entregar ese billete al mejor postor. El tema es que el que termine siendo el segundo mejor postor, también tiene que pagar su apuesta sin recibir nada a cambio. Pero la subasta empezó en un tono muy simpático y efectivo. Así que vemos que rápidamente las apuestas pasaron los 20 dólares y quedaron dos finalistas. El ambiente en la sala se puso serio cuando todos se dieron cuenta que alguien iba a perder mucho dinero. Así que cada finalista tenía que superar al otro para evitar convertirse en un segundo postor, que pagaría por nada. La subasta alcanzó un pánico frenético y los dos participantes entraron en una situación de empate. La sala estaba sin aliento y finalmente el billete de 20 dólares se vendió por 76. Es una locura. En verdad lo que dicen, la pelea de la vida es la pelea por la cordura. Así que el Jafet Haim nos habla, el gran Javino del siglo XX, nos habla y nos pregunta, una vez le preguntó a un visitante, perdón, si era Cohen, Levi o Lechael. Cohen y Levi son de la tribu de Levi y el visitante respondió que era de Israel, no de la tribu de Levi. Así que vemos que entonces el Jafet Haim le explicó, en el futuro el sagrado templo será reconstruido en Jerusalén. Todos irán por primera vez empujando las puertas para entrar, pero el guardián en la puerta le preguntará a todos si son Cohen, Levi o Israel. Solo la tribu de Levi podrá entrar a realizar el servicio del templo y los israelitas estarán terriblemente enojados, levitas adentro y israelitas afuera. Por eso podemos ver que Dios eligió la tribu de Levi como su herencia. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Dios y se apartaron. A pesar de que también, como dice Mishra, como dicen los sabios, que también recibieron su agüita, pero realmente estuvieron con Dios y se apartaron claramente porque subieron su agüita, lo que significa que ellos tenían que haber intervenido y no lo hicieron. Eso es lo que es decir, lo que lo hablan los sabios, pero claramente ellos estuvieron con Dios. Ellos no participaron en el becerro de oro, no se contaminaron, inclusive en Israel tampoco se contaminaron. Era la única tribu que no trabajaba dentro de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban, eran estudiosos de Toira, estaban en la Recanense, en la casa de Mishra, en la casa de estudio, y se mantuvieron tríos por mantener esa luz. Así que eso a veces tenemos que preguntarnos, o Dios o tú, o este mundo. Tienes que elegir, o este mundo o Dios. Este mundo, sabemos que es un mundo que no va a existir más, o que va a venir el mundo venidero. El mundo venidero es eterno. Tú tienes que elegir este mundo o el mundo venidero. Pero para tomar el mundo venidero tienes que soltar el mundo, el Orana Cene, este mundo. Para tomar, ¿verdad? O tomar Orana Cene. Pero muchas personas no están de acuerdo, muchas personas sí están de acuerdo, muchas están realmente en la pregunta, en la duda, si esto o no. Mucho está en la inseguridad, realmente existirá en el mundo venidero. Eso es, y esa realmente va a traer muchas conclusiones a toda persona. Pero aquel que está con Dios dice en la Seba Nishmaa. Así que es el Padre Jaén continuo. Si tú sabes por qué es así, por lo que pasó miles de años atrás con el Becerro de Oro, cuando Moisés dijo esas famosas palabras, detengan la idolatría y vayan con Dios. Solo la tribu de Leví se levantó y respondió, por eso en el futuro solo aquellos que pertenezcan a la tribu de Leví realizarán el servicio del templo. Y todos los demás se quedarán afuera porque sus ancestros no se levantaron. Así que vemos que el Jaber Jaén continuó, estos nos enseñan. Y no es porque el Jaber Jaén lo está diciendo, no solamente porque el Jaber Jaén lo está diciendo, es porque realmente lo dice la Toira. La Toira dice que Dios eligió la tribu de Leví como su herencia. Así que el Jaber Jaén continuó, esto nos enseña una profunda lección muy importante. Muchas veces en la vida no escuchamos una pequeña voz, uno escucha una pequeña voz en su cabeza que dice, detén la idolatría. Pero algo te pone a prueba y en ese instante debes levantarte y responder en qué campamento estás tú. ¿Tienes la claridad suficiente y la convicción para seguir el camino correcto? Porque la manera en la que respondemos a tener implicaciones, no solo para ti, sino porque generaciones después de ti, todos tienen un momento, su momento. Cuando tú escuchas esa voz, levántate y responde. Por eso es que vemos que Abraham Abeno siempre respondía en Mequi. En Mequi. En Mequi. Así que la lección del Becerro de Oro nos da a pensar qué es lo que estamos haciendo. Lo que comenzamos inocentemente puede terminar de manera trágica. Así que hemos perdido de vista nuestras verdaderas prioridades. Hemos sido arrastrados por la masa. La idolatría sigue viva hasta el siglo, va hasta el siglo. Esperamos ser capaces de erradicar esta enfermedad. Realmente por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Muchos realmente se van por las olas del agua y llegan llegando a otros lugares y adorando a otros ídolos, inclusive cayendo a idolatría como el tema de lo budismo. Tiene todo eso. Inclusive había leído un contenido de que para buscar inspiración, inspiración, esto de otro nadie tiene que buscar inspiración en dioses paganos y en dioses de otro para oculto. Usted quiere buscar una inspiración, buscar inspiración en Alcaldos Urugú, te fila en Muná, Vitajón y realmente el estudio de Toirá. Y con ayuda de Dios vamos entonces a poder cumplir las mismas, porque inclusive él es el que cumple las mismas con nosotros. Solamente nosotros tenemos que decir, van a ser, van a ser, van a ser, y estar dispuestos realmente a dar un paso, levantarnos y responder. Estamos aquí con Dios y realmente somos tu pueblo. Gracias a toditos que estén ganando muchas noches. Alcaldos Urugú me los cuide mucho. Nos veremos en los próximos minutos en la primera clase. Y saludos a todos allá en Facebook. Y que a todos los que no van a poder estar en la primera clase, que a cada uno les permita un maravilloso y que van de ciencias amanecer. Será entonces hasta los próximos minutos. Shalom a la gente. La iglesia a todos.